bien chicos tuvimos aquí un pequeño sell off como se le conoce o check out también se les llama a movimientos muy fuertes en el mercado y quiero mostrarles el gráfico de solana porque sin duda aquí se había anunciado que era una muy buena zona de toma de ganancias para solana porque el movimiento en chiquito por así decirlo en macro en movimientos pequeñitos si ya estaba un poco extendido pero en el adx veíamos que todavía el movimiento es joven en solana no se recomienda de momento lo digo de una vez no se recomienda de momento el agregar posiciones ni retirar posiciones en ningún lado hasta que el mercado se estabilice el mercado sigue siendo alcista y lo que tuvimos fue un sell off algunos proyectos se vieron más afectados que otros y lo vemos aquí en solana y ahorita vamos a ver el gráfico de otro proyecto que sí se vio bastante afectado pero también nos dio buenas oportunidades de compra este sell off se pudo haber aprovechado para agregar más posiciones en lugar de salir desesperadamente del mercado recordemos que estuvimos sacando posiciones desde hace algunos días tanto en binance coin litecoin en la mañana también link bueno chain link se salió en la mañana también se tomaron posiciones fuertes y justamente nos gusta que el mercado se regrese porque podemos volver a impregnar ese dinero si el mercado sigue siendo alcista no hay nada de qué preocuparse me parece que tuvimos en la mañana para explicarles rápidamente qué ocurrió y digan pero por qué cayó el mercado hay algún motivo si tenemos que la bolsa de valores de eeuu y les voy a mostrar el gráfico rápidamente para no tardarme mucho en esto ha estado subiendo esto prácticamente es el s&p 500 que se le conoce y es el rendimiento de las 500 mejores empresas o las más grandes de eeuu entonces hemos visto que muchas de ellas han estado subiendo y no paran de subir entonces lo que pasó el día de hoy curiosamente se dio a conocer una cifra de inflación que salió un poquito elevada a lo que se pretendía ok un poquito un poquito nada más y es el pretexto perfecto para que grandes fondos de inversión empiecen a liquidar muchísimas de sus posiciones y vemos un pequeño retroceso aquí que aunque ustedes no lo crean este pequeño retroceso y este pequeño retroceso por ejemplo que vemos aquí es muy fuerte en las compañías de forma individual aunque este gráfico que nos trata de globalizar un poco la salud de wall street estos movimientos y suelen ser muy fuertes para para la bolsa entonces tuvimos una pequeña sinergia me parece que hubo una noticia con china que todavía no tengo bien y que fue directamente contra cripto ok si ustedes preguntarán oye eso que salió de la inflación me afecta no de hecho nos beneficia mientras peor esté eeuu en temas de inflación bitcoin y todo el mundo cripto se van a beneficiar todavía más ok justamente porque la mayoría de las criptos son deflacionarias o por lo menos tienen un suministro máximo el problema de la inflación es que los dólares se imprimen y se imprimen y no se dejan de imprimir jamás y siguen imprimiéndose ok entonces así a grandes rasgos lo que tienen que entender entonces vimos un poco de sinergia por ahí de la tarde y ya después tuvimos una bajada fuerte en bitcoin me parece por esta noticia de china que no tengo bien entendido cuál cuál fue sea cual sea el caso el mercado sigue siendo alcista que la inflación sea alta es beneficioso para todo el mundo cripto donde yo sí comenzaría quizás a tomar ganancias ya de forma a liquidar completamente todas mis posiciones inclusive en muchas criptos sería cuando la inflación comience a desaparecer en eeuu quizás ahí por marzo junio veamos que la inflación no es un problema recuerden les voy a decir algo si hay personas muy nuevas en el mercado cada vez que haya noticias esto va a subir cuando todo parezca color de rosa que la economía es bonita y todo se va a ir para arriba ahí sí preocupense porque ahí es donde aparecen los cisnes negros son estas caídas brutales en los mercados y los famosos crash que tanto ustedes seguramente ya les aparecerán miles de vídeos por ahí de supuestos crash que se vienen gente eso es cuando nadie se los espera por eso se llaman crash porque nadie los ve venir y nadie los ve venir porque todo mundo está eufórico porque considera que la economía y los mercados están muy saludables entonces mientras la economía de eeuu siga medio mal la inflación sigue estando ahí todos los activos en general tanto acciones criptos se van a ver muy beneficiadas cuando todo parezca color de rosa ahí sí hay que preocuparse porque ahí sí pueden aparecer los cisnes negros ok de momento regresamos al mundo cripto explicando ahí un poquito fundamentalmente qué es lo que pasó y tenemos que solana está haciendo el movimiento que habíamos dicho desde hace mucho tiempo revisamos adx perfecto no está para nada elevado ese adx de hecho se está estabilizando para tomar más fuerza vemos que se está regresando a la media móvil de las 20 sesiones y queremos que toque un par de veces más esa media móvil para que nosotros veamos cómo se comporta el precio tocando esa media móvil sabemos que queremos ver algo parecido a esto que hay entonces quizás en algunos días tengamos a solana muy limpio vamos a ver rápidamente bitcoin una vez más déjenme lo encuentro aquí en mi lista donde está el bendito bitcoin no lo encuentro y está bitcoin no hizo un movimiento nada o sea esa velita a comparación de lo que llegamos a ver hace tiempo acá bueno claramente no es nada todo está bastante bien el mercado está bastante saludable arriba la inflación la inflación ayuda muchísimo al mercado ethereum no hizo nada ethereum si me parece que si alguien quiere tomar beneficios de ethereum no importa que no los haya sacado en esta zona sigue sacando en ganancia ethereum podemos ver aquí una pequeña lateralización en ethereum porque ya tiene un poquito de tiempo que no se ha acercado a su media móvil y quizás venga a buscarla para tomar fuerza y llegar a esos niveles de los cinco mil dólares aproximadamente cinco mil cuatrocientos cinco mil quinientos dólares tuvimos ahí una operación que se había compartido hace poco tiempo y es atom atom podemos ver que se seguían tratando de ingresar esas órdenes en atom aquí fue muy complicado ustedes lo están viendo dónde se vino a parar el precio justamente en esa media móvil de las 100 sesiones se vino a parar atom y fue una buena zona para acumular pero sinceramente era súper difícil duró esto como 5 o 10 minutos estas caídas muy fuertes y aparte trading view dejó de funcionar por algún momento si alguno de ustedes estaba operando mientras estuvieron estas fuertes caídas trading view no cargaba los gráficos no cargaba ningún tipo de indicador ni nada entonces era todo un drama trading view también era muy difícil de agarrar no pasa nada no intenten de entrar eufóricamente porque están viendo esto y porque se les va el precio tranquilos seguramente aquí lo que quiera hacer sería el precio rebotar un poco entre las medias móviles y ya después entrar de forma tranquila si yo agregué pero ni siquiera agregué aquí cosmos se agregó aquí más o menos cosmos hay un poco un poco rápido se intentó hacer esa entrada en cosmos porque sigue estando barato cosmos se tiene que seguir agregando posiciones en cosmos y lo podemos ver incluso podemos ver una especie de piso que vino a ser aquí cosmos que curiosamente se empata con la media móvil una zona de muchas compras ahí entonces el precio fue a buscar todas esas órdenes se activaron y está rebotando hacia arriba por todas esas órdenes que entraron de compra muy difícil gente la verdad muy difícil muy difícil hacer esas órdenes se agregó un poquito más de 2 coin cuando llegamos a esta zona saben que 2 coin si alejamos el gráfico ustedes podrán ver que el gráfico se parece demasiado inclusive me suena mucho el gráfico de shiva o el gráfico de inclusive light coin son muy similares en cualquier momento 2 coin lo puede hacer en semanas meses días no lo sabemos un movimiento alcista buscar otra vez esos máximos históricos y por qué no romper esos máximos históricos hasta hasta quizás el dólar allá arriba se agregó más 2 coin si tú gustas agregar un poquito más de 2 coin la verdad es que ahí no está nada mal sabemos que se agregó aquí posiciones entonces no estamos tan lejos de 2 coin bueno de esa entrada que se hizo no está muy lejos como digo fue una entrada también muy desesperada un poquito rápida ahí porque era muy difícil que trading view te mostrará la información y aparte agregar las órdenes se complicó ok vamos a ver chain link vamos estamos viendo este tipo de velas en todos los benditos gráficos fueron se cayeron y regresaron arriba vemos que chain link sigue con un movimiento alcista vemos que en general cuando cripto cae chain link parece tener los gráficos más estables que hemos visto entonces estuvo bastante bien no se agregó chain link simplemente estamos esperando que lateral hice un poco para que vuelva a tomar la fuerza en esas medias móviles y ahora si rompamos este nivel de 61 8 con mucha fuerza y nos vayamos a buscar esos máximos históricos lo que sí se añadió también con mucha fuerza fue FTT que es el token de FTX este sí se añadió con mucha fuerza tenemos aquí donde estaban una zona de stop loss y aparte aquí tenemos dos medias móviles que si llegaba a romper la media móvil 50 teníamos a la media móvil de las 100 sesiones ahí aguantando el precio todavía está en una buena zona de compra me parece que seguimos teniendo a FTX token a tremendo descuento y no estamos tan lejos de esa zona de entrada ok entonces si este hay oportunidades de compra barata esto nada más es una visión general se va a hacer vídeo exclusivamente de cada una de las entradas que se hicieron por si alguien quiere o le sirven y está interesado en comprar en buenos descuentos y agregar más criptos que todavía no hayan explotado y que claramente se ve que en cualquier momento van a explotar de lo que vimos en en cosmos vean el gráfico de FTX cómo aguanta esta cosa está carrando compras y está entrando dinero en cualquier momento se nos va a despegar esto fuertísimo entonces por eso se siguen añadiendo tokens digo se sigue agregando posiciones en FTX y bueno nada más este es un vídeo como visión general del mercado se va a subir en estos momentos de cada una de las entradas que se están haciendo el motivo por el que se están haciendo y lo que estoy viendo en el gráfico aprovechando estos descuentos recuerden yo siempre voy a recomendar no tener stop loss a menos de esas posiciones muy apalancadas que la mayoría de ellos ya habíamos tomado ganancias porque pueden pasar estas cosas ok entonces lo mejor es nunca tener esos stop loss y aguantar como los grandes ok entonces les envío un saludo espero mucho que el contenido les sea de valor